Juanelo Turriano nació en Cremona, Italia, hacia 1500. Maestro relojero de Carlos V, ingeniero consultor de Felipe II, comenzó la construcción del Artificio de Toledo en 1565. Lo terminó en 1569, seguido por un segundo ingenio, realizado entre 1575 y 1581. Máquinas que elevaban el agua del Tajo hasta el Alcázar de Toledo, salvando un desnivel de más de 90 metros. Los datos conocidos sobre las características del ingenio son muy escasos. La presente solución está basada en la hipótesis de Ladislao Retti, modificada en base a diversos hallazgos y estudios posteriores. La captación del agua en el río se hacía aprovechando un azuz y unas estructuras seguramente preexistentes, al menos parte de ellas. Música 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 La primera etapa del artificio estaba compuesta por una rueda hidráulica que mueve una cadena de canjilones para elevar el agua 14 metros hasta un primer depósito. Es un sistema ampliamente conocido y utilizado desde épocas muy anteriores. Música 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 La segunda etapa, el auténtico invento de Juanelo, está constituida por las torres de cazos oscilantes que vierten el agua de uno a otro para conseguir sucesivos incrementos de elevación. Los tirantes y forzantes describen una trayectoria quebrada siguiendo el perfil del terreno. En la base de cada torre transmiten su movimiento a un mecanismo que lo convierte en oscilante vertical moviendo los cazos arriba y abajo. Además introduce una pausa para permitir la descarga del agua de los cazos. Este mecanismo también transmite el movimiento general oscilante al siguiente módulo de tirantes y forzantes ajustándose cuando es necesario a los cambios de pendiente. El contrapeso actúa sobre una leva para asegurar la completa parada de los cazos cuando sobre ellos no actúa el mecanismo de tirantes y forzantes por la intencionada holgura del mecanismo de transmisión. La pieza de cierre de la parte superior de las torres es fundamental para el funcionamiento eficiente del mecanismo de cazos oscilantes. Juega el mismo papel que la clave en un arco de mampostería. Las pruebas de funcionamiento del artificio realizadas en 1569 permitieron comprobar que el caudal de agua suministrada era de más de 18.000 litros al día, superior en un 50% a lo estipulado en el contrato firmado entre un representante de Felipe II, la ciudad de Toledo y Juanelo Turriano. Juanelo murió en 1585 y los artificios comenzaron a fallar hacia 1604, deteniéndose definitivamente en 1617. Los últimos restos de la obra civil fueron volados en 1868. Juanelo murió en 158. 1-1-INDBoy實neến son proceso de extensión. La obra civiliyetul Kantadores se investigaron a Sylvain Bar,ia as filialentes de libres de Juanelo coded con empire 02-1-607. Sanctor chamatu ¿Y aquel quién es que con osado vuelo a la casa del rey le pone escalas? El tajo que echó ícaro a Juanelo, Dédalo Cremonés le pidió alas y temiendo después al sol el tajo, tiende sus alas por allí debajo. Luis de Góngora en Las firmezas de Isabela Luis de Góngora en Las firmezas de Isabela